Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Javier Pastorino, soy coordinador del programa de innovación en servicios públicos de la ANI y BitLab. Y antes que nada, bueno, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todas y todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Como saben, durante la próxima hora vamos a estar compartiendo de primera mano más información y también intercambiando con ustedes dudas y consultas sobre el desafío de innovación pública que ha sido presentado por la Intendencia de Río Negro, que como saben busca soluciones a través de métodos de construcción alternativos para poder acortar los tiempos y también disminuir los costos de construcción para familias en situación de emergencia. Pero mientras damos unos minutos más para que se desconecte al resto de las personas, quiero comentarles un poco sobre el programa de innovación pública. Muchos de ustedes ya lo conocerán, pero nunca viene mal recordar que este programa es un programa que está siendo ejecutado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y está enmarcado dentro de una cooperación técnica no reembolsable del laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo. A grandes rasgos lo que nosotros buscamos con este programa es ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas, aprovechando la incorporación de nuevos conocimientos, pero sobre todo también de tecnologías y con la metodología de la innovación abierta, es decir, vinculando a las organizaciones públicas en este caso con empresas privadas, centros tecnológicos, instituciones académicas, para que a partir de esa vinculación se genere la innovación y la solución de problemas complejos que puedan tener estas organizaciones públicas. En el marco de este programa nosotros contamos con una serie de apoyos, de herramientas de diferente índole pensadas para que sean aplicadas por las instituciones públicas y dentro de esas herramientas de apoyo se encuentra la herramienta de desafíos públicos que es la herramienta a la que en este caso la Intendencia de Río Negro se ha presentado para poder solucionar esta problemática y bueno, es por eso que estamos con esta convocatoria abierta buscando soluciones a esa problemática definida como les comentaba al principio. Brevemente vamos a repasar la agenda de hoy, después de esta introducción vamos a pasar directamente a la presentación del desafío. Esta presentación va a estar a cargo de Alejandra Vila, que es la directora general de vivienda, y Alejandro Bordoli, que es el subdirector de vivienda de la Intendencia de Río Negro. Una vez que ellos cuenten más en profundidad sobre el desafío y sus características, vamos a dar paso al intercambio de dudas y consultas técnicas sobre el desafío. Esa va a ser la oportunidad para poder hacer todas las preguntas que tengan y las consultas que tengan referidas a aspectos técnicos y puntuales que de repente les haya generado dudas a partir de las bases. Sabemos que a veces las bases quedan un poco duras frente a la información, y bueno, siempre está bueno tener estas instancias, por eso lo hacemos con todos los desafíos. Y finalmente vamos a hacer un breve repaso sobre el proceso de postulación, que eso va a estar a cargo de Nicole Kimmelman, que es compañera y miembro del programa de innovación pública, para poder contar un poco el proceso formal de postulación de las ideas y soluciones para finalmente dar cierre a esa instancia. Previo a dar paso a nuestros compañeros de la Intendencia de Río Negro, comentarles y recordarles que, como verán, el chat está desactivado, pero las preguntas vamos a recibirlas a través del botón de preguntas y respuestas que ustedes encuentran en Zoom. Esa va a estar la manera de poder recepcionar todas las consultas. Y esas consultas las van a poder hacer mientras se está haciendo la presentación, o obviamente una vez que se termine, cuando habilitemos este espacio, en cualquier momento pueden hacer las preguntas. Luego, desde la Intendencia, y también si fueran dudas sobre el procedimiento, nosotros las vamos a ir respondiendo en el tiempo que tengamos. Dos cosas que son importantes tener presentes. Por un lado, nosotros estamos grabando esta instancia y la intención es, una vez que termine, poder compartirla en nuestra web para que quede accesible para todos y todas, por si la quieren repasar de alguna manera, profundizar o también compartir con otras personas. Y por otro lado, también comentarles que, obviamente, el tiempo que tenemos es limitado. En muchos casos sucede que hay preguntas que quedan sin responder, pero nosotros lo que hacemos es, una vez también terminada esta instancia, sistematizamos todas las preguntas que se recibieron y las respondemos en un documento que luego también enviamos por mail a todos los que asistieron a esta charla, y también las colgamos en el desafío dentro de nuestra web, para que todos y todas puedan acceder a esas respuestas y tener la misma información. Así que también eso es importante tener presente, que si hacen alguna pregunta que por el tiempo no se pueda responder, porque quedamos cortos de tiempo, bueno, se va a responder luego a través de esta sistematización que les comentaba. Ahora sí voy a dar paso, entonces, a Alejandra y Alejandro, para que puedan presentar su pantalla y hacer la presentación del desafío. Bienvenidos, buen día. Buen día, muchas gracias por la introducción y por la bienvenida. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, a modo de presentación, El Departamento de Río Negro enfrenta una problemática prepandémica donde el 21,89% de las viviendas existentes presentan graves problemas de hacinamiento. Ese es un problema que tenemos desde la Dirección General de Vivienda, donde las necesidades básicas insatisfechas es una de las problemáticas que tenemos a diario para solucionar. Los problemas mayoritariamente detectados son la carencia de baño, cocinas dignas, baños y cocinas dignas para toda la familia, problemas de higiene y de salud, y todo lo que significa esa falta. Se detectaron más de 100 viviendas construidas con material desperecedero, por ejemplo, nylon, madera de descarte, cartón, y detectamos también problemas de carencias de, no existen pisos lavables, muros, techos, techos impermeables, donde el 90% de las personas son, en general, madres solteras, con muchos menores a cargo, donde tienen a su cargo todo el cuidado de sus hijos, ellas solas, muchas veces esos hijos son de diferentes parejas, entonces ellas como que van teniendo toda esa carga, esa obligación frente a la familia. Bueno, todo eso le genera imposibilidad de poder cumplir con todo lo que significan las condiciones de higiene, de sanidad, de intimidad, incluso de la vivienda, para el desarrollo de las actividades de una familia. Estas situaciones se hacen habituales, y por supuesto, esa situación de problemas de habitabilidad termina siendo de alguna manera normalizada para ella, y sobre todo para sus hijos, que es el problema también que más nos preocupa. En el departamento, el 9% de las viviendas, o sea, según el último censo, pero bueno, sabemos que esta situación debe estar hasta más grave, el 9% de las viviendas presentan estas situaciones de hacinamiento. Significa que las familias comparten dormitorios, espacios habitables, donde conviven y cohabitan, más personas de lo saludablemente recomendable. Bueno, este sería un número aproximadamente de 1.887 viviendas, de un total de 20.935 al último censo. El desafío que nosotros tenemos, desde la Intendencia, es poder dar solución de forma más equiparada a la problemática. Se atendieron hasta ahora, en 24 meses, 120 familias, y actualmente tenemos en proceso de estudio 100, que ya fueron ingresadas al sistema, de lo que es nosotros, el ingreso al sistema es por política social, y a través de la dirección general de viviendas, se hace el estudio arquitectónico, para darle la solución. La logística municipal nos permite resolver un promedio de 6 a 10 familias por mes, utilizando métodos constructivos que son tradicionales, que es lo que podemos actualmente poder abordar, de lo que es las cuadrillas municipales. Lo que estamos necesitando son métodos constructivos alternativos al tradicional, cualquier alternativa que nos pueda permitir avanzar a lo que es meramente tradicional, el ladrillo, la mampostería que todos conocemos, lo que sería el techo de chapa, con cero raso, para poder mejorar los tiempos de construcción y beneficiar de esa manera a las familias, bajar los costos totales y optimizar los recursos públicos. El alcance esperado que tenemos es encontrar mejoras y más acordes con estas metodologías constructivas, con una logística de obra que se adapte a un entorno crítico. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que donde se hacen los trabajos, la gente va a estar recibiendo en ese momento la vivienda, o sea, no podemos decirle a la familia que se vaya mientras nosotros estamos trabajando. Entonces eso también genera toda una logística que a veces también alarga los tiempos. Entonces queremos mejorar todo este proceso. Se busca responder una demanda mínima de 120 familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica por año, mejorando notoriamente y de manera sostenible su calidad de vida. Los resultados esperados. Se estima construir un mínimo de 80 núcleos húmedos, baño y cocina, y 40 núcleos básicos evolutivos a realizarse en 12 meses, donde se beneficiarían más de 600 personas por año. Eso es un resultado que nosotros esperamos dentro de nuestra aspiración del gobierno. El método alternativo de construcción o prototipo de construcción, alternativo al tradicional, deberá cortar los tiempos. Esperamos un 50% de la actualidad del sistema de construcción tradicional, lo cual la demora, pueden ser 40 días de trabajo con una cuadrilla de 3 o 4 personas para realizar un núcleo básico evolutivo y 25 días para realizar un núcleo húmedo, baño y cocina. Posicionalmente se pueden prefabricar, también pensamos como una de las opciones, parte de ese proceso pueda tener una etapa de prefabricación y talleres de la intendencia previamente a la instalación de la vivienda, cosa que ahora no se está realizando. Los aspectos técnicos y reglamentarios, los prototipos deberán incluir lo siguiente, un núcleo básico evolutivo mínimo de 18 metros de vivienda donde incluya baño y cocina, que no supere los 5.000 dólares masivos a los materiales, y un núcleo húmedo de baño y cocina prefabricado que se incorpore a las viviendas existentes que carezcan de los mismos. O sea, serían dos soluciones a diferentes problemas. O sea, un problema puede ser la vivienda completa, o sea, perdón, el núcleo completo, que para solucionar el problema de vivienda, y algunas viviendas pueden tener problemas solamente del núcleo húmedo, baño y cocina, que no deberá superar los 3.500 masivas de materiales, debe incluir techo, paredes y pisos. Todas las soluciones deben cumplir con la normativa vigente de la intendencia. Nosotros actualmente, lo que sería el núcleo que nosotros manejábamos, más o menos tenía unas medidas, eran aproximadamente... Unos 18 metros cuadrados. 18 metros cuadrados. Unos 5 metros 50 de largo, por unos 3 metros... 3.30. 3.30 de largo. Ahí está. Y el baño interior de ese núcleo, más o menos tendría una medida de 1 metro 20 por 2 metros. Pero nosotros tampoco lo pusimos como una condición, es simplemente a modo de aclaración lo que estamos usando ahora, y que puede ser replicado, pero con otros sistemas. La abarcabilidad del desarrollo de la solución. Se mejorará la gestión en dar soluciones habitacionales a la población, porque en menos tiempo de intervención se lograrían mejores resultados y menor tiempo de convivencia y molestia a la familia. Cosa que ya más o menos ya lo fuimos diciendo. Los funcionarios municipales, en este caso, adquieren nuevas competencias que los enriquece como funcionarios y como técnicos al utilizar un sistema innovador para resolver las problemáticas. También de alguna forma lo vemos como un incentivo tanto para llegar a la familia y también para la mejora del trabajo de las cuadrillas que están en ese trabajo. La vivienda es un elemento esencial para cualquier persona, que cualquier persona pueda integrarse con normalidad a la sociedad, acceder a la vivienda digna, acorde con las necesidades básicas de la familia, eliminando el hacinamiento. Tiene un impacto positivo en el cambio de las relaciones intra, extra familiares y comunitarias. La población mayoritariamente de mujeres tendrá esa posibilidad de formar parte de esa, también formación, en estas nuevas tecnologías que se puedan utilizar y el trabajo en sus propias viviendas. Esto de alguna forma es muy importante porque si bien les abre una posibilidad de crecimiento y de educación específica, también les acceden teniendo una nueva posibilidad de acceso laboral, pero también nos va a ayudar a que cuiden esa vivienda, puedan mantenerla mejor y por lo tanto eso sea más sostenible la solución en el tiempo. Bueno, ahí estaríamos, no sé si Alejandro... No, sería bueno presentar el módulo de lo que estamos trabajando. Ahí está, exactamente. A ver, capaz que podemos dejar, dejo de compartir en mi pantalla y así podemos ver eso, que pienso que puede ser también de ayuda, a ver si se puede ver... Capaz que la calidad no es la mejor, pero bueno, ahí se ve, ahora checando un poquitito, es lo que veníamos trabajando nosotros, como el módulo completo, el de 18 metros. Es un espacio único, con un baño y la cocina adosada al baño, o sea, al muro del baño. Y bueno, ese es... No sé si puede pasar mucho más. Más que nada, esta solución de esa cocina o esa kitchenette, como la quieran llamar, optimiza el tema del uso de las cañerías. Claro. Perfectamente. En una pared se ocurre todo lo que es abastecimiento y bueno, y el desagüe ahora vamos a pasar, bueno, esta es la fachada, en realidad. Acá está más o menos explícito cuáles son los materiales que estamos usando nosotros, algunos detalles, que sea de muros y de techos, con todo lo que es fundación, como se esperan. Todo tradicional. Exactamente. Todo tradicional. Una planta eléctrica, que en realidad la eléctrica tiene que ser o tiene que estar rigida a lo que es una vivienda económica, en realidad, o sea, es algo muy básico, un toma y una luz por este local, posiblemente podría ser en todo lo que es la sala de lo que va a ser el local en donde ellos van a estar. Podríamos tener más de una puesta. y después todo lo que es sanitaria en realidad se resuelve con una cámara o dependiendo si esto va a estar conectado al sañamiento o un pozo estático, bueno, tendrá que tener una cámara o dos cámaras. Por supuesto, esas cámaras tienen que estar a cumplir todo lo que es la normativa de la importancia del regionero, tendrá sus ventilaciones, sus fondos conector, todas esas cosas. Lo importante destacar de esta solución es que no es una solución por sí misma de todos los problemas, o sea, este módulo que hace es, si bien se puede adaptar a la vivienda existente, a dosarlo, o sea, como una especie de ampliación de lo que existe, se puede utilizar también como algo que inicia una vivienda, o sea, como un módulo que después va a evolucionar y va a crecer, así que, de alguna manera, es algo que se puede adaptar a diferentes situaciones, dado que cada situación, cada problema de la vivienda es distinto al otro, o sea, no hay un caso igual a otro. Entonces, este módulo de alguna forma es algo que pretende ser lo más universal posible a los problemas que no, nunca pueden ser universales en el momento, pero bueno, por lo menos, digo, con este módulo se logra, por ejemplo, ampliar la vivienda, de repente, mejorar, solucionar el problema del hacinamiento, mejorar el tema de los problemas con el baño y cocina, además que pueda tener la vivienda, y bueno, se puede tener cambios así como lo podemos ver, la puerta puede estar en otro lado, o sea, eso puede tener diferentes cambios para poder adaptar, y la ventana ahora mismo, para poder adaptarse a la situación que existe en la vivienda que encontramos. Muchas veces hemos tenido caso de que cuando la familia tiene un hijo más, actualmente, yo no sé si pueden ver en este cursor, acá tenemos una ventana, podemos colocar otra ventana de este lado o otra de este lado, y se puede separar con paneles de yeso y dividirlo, por supuesto, los espacios van a ser mínimos, pero por lo menos se van a independizar los productores, cuando es una familia con hijos. Sin duda, no es la mejor solución, pero en realidad lo que se rescata acá es cómo ellos estaban viviendo antes, entonces bueno, para ellos esto es un gran aporte. Muchas gracias Alejandra y Alejandro por la presentación y compartir los detalles, estaría buenísimo también, después les vamos a pedir que nosotros ya tenemos un plano, pero es como solamente una vista de la parte más de estructura, digamos, esto que ustedes mostraban es un poco más completo, se los vamos a pedir para poder también compartirlo. con los asistentes y subirlo a la web. Si les parece, entonces damos espacio a las preguntas que se han ido haciendo, recuerden que pueden hacer las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, allí tenemos las distintas preguntas, no sé si ustedes quieren ir leyéndolas en voz alta y respondiendo que allí las ven o si quieren que yo se las vaya leyendo y ustedes las responden. No, no, las vemos, sí. Bien. No sé si elegimos al azar o yo voy a responder algunas. Bueno, empezamos con la primera, el desafío busca desarrollar una solución centrada en un prototipo de construcción alternativa al método tradicional actual. ¿Cuál es la definición de método tradicional actual? ¿En qué consiste? Por favor, dar ejemplos. Ah, bueno, yo creo que el ejemplo ya se dio con el proyecto que presentamos, ¿verdad? Es una construcción, puede ser de ladrillos, de bloques, de ticholos, revestidos, en donde tiene un techo con un cilorraso, bueno, todo lo que es arquitectura tradicional, ¿verdad? Una obra húmeda. Bien, ahí quizás solamente agregar un comentario que también está bueno mencionar. Cuando nosotros hablamos de generar algo nuevo y alternativo al tradicional, claramente es alternativo y nuevo para el método que hoy utiliza la intendencia de Río Negro, que eso también es importante tener presente. Es algo nuevo, innovador, distinto y alternativo para el método que hoy utiliza la intendencia de Río Negro que como bien decían tiene esas características. Y sobre todo que reduzca el tiempo de construcción. Claro. Es lo más importante. Lo alternativo, acá que veo la segunda pregunta que también va por el mismo camino la consulta. Lo que habíamos dicho y lo habíamos hablado con el equipo que no no quiere decir que sea un método constructivo que no se haya visto innovador que no exista no se esté utilizando. Simplemente que nos permita salir de la construcción tradicional como definición de construcción tradicional el uso del ladrillo el manpuesto que en el caso nuestro tenemos toda la obra toda la construcción es a pie de obra o sea no se utiliza talleres para poder hacer prefabricados no existe la prefabricación en esta solución entonces simplemente poder incorporar lo que es los sistemas prefabricados que puedan tener un proceso de trabajo previo en talleres para poder bajar el tiempo de lo que es el trabajo a pie de obra o sea estando ahí conviviendo con la familia que es el tiempo que nosotros lo vemos como más crítico porque ellos no pueden irse a otro lado el espacio es muy reducido en general en esos lugares no tenemos espacio para ser un obrador y cosas así entonces es por ahí más que nada lo alternativo el prototipo simplemente es que cambie esa lógica tan tradicional que sería la segunda pregunta que tenemos acá también no sé ahí nosotros no lo vamos a contestar ahora en este momento después se va a hacer la lista con la respuesta ¿verdad Javier? Sí, sí igual si quieren leerla porque en realidad esto solo lo vemos nosotros y responder lo que puedan responder y si hay algo que complementar como decíamos acá hay un tema financiero no sé si dice financiamiento eso capaz que lo podemos responder después es para honorarios y también incluyen los dos prototipos exacto inicialmente busca que que sí abarquen los honorarios y también el desarrollo de prototipos ahí no sé esto si también se puede intercambiar ahora o verlo después en ese intercambio con la sistematización porque entiendo que se puede hacer un prototipo del núcleo evolutivo que incluya el núcleo húmedo digamos como un único prototipo que abarque todo no sé si eso basta o ustedes esperan dos prototipos distintos lo que sí está bueno decir también los prototipos elegidos la intendencia va a dar un lugar para que se construyan por supuesto después lo que se le va a pedir va a ser manuales ya sea de construcción y manuales de mantenimiento y uso entonces esa persona va a ver o se va a sentir gratificada que en realidad lo que ellos presentaron lo que ellos pensaron como un prototipo se va a ver construido entonces eso es importante entiendo que en ese precio está todo eso y un poco lo que tú dijiste también exacto y también eso es importante lo que sí se espera es un prototipo que quiere decir un prototipo físico es decir encargarse del desarrollo de esa construcción que va a ser obviamente una para cada caso pero que tiene que estar pronta que ustedes lo puedan ver y que va a ser instalada en un predio que como bien decías tú ustedes van a facilitar para que ese prototipo sea colocado y a partir de ahí después se haga la transferencia de conocimiento a la cuadrilla de la intendencia y bueno todo el resto de los detalles que se mencionan en las bases perfecto después ahí algunas algunas preguntas las vamos a las vamos a ir por hacer por escrito pero por ejemplo acá dice ¿cuántos metros cuadrados son de baño y cocina? el baño el baño que nosotros mostramos en el ejemplo es un baño de un metro veinte por dos pero en realidad lo que tiene que cumplir es con la normativa municipal de higiene y de la vivienda que eso estaría creo que en la página exacto eso está compartido dentro los criterios de evaluación eso después lo vamos a yo preferiría dejarlos por escrito igualmente solo a modo de comentario ya están publicadas unas pautas de evaluación que son las pautas generales que las voy a compartir también está publicado en la web pero a ver si puedo ir al chat aquí voy a compartir aquí el link directo donde están las pautas generales sobre qué aspectos se tienen en cuenta obviamente a la hora de la selección además de otros aspectos que tienen que ver más con las cuestiones técnicas específicas en función de lo que se solicita esto de que se reduzcan los tiempos que se reduzcan los costos bueno todos esos elementos también van a jugar a la hora de la evaluación después hay una pregunta dentro de los dólares de material ¿se deben incluir las cámaras? claro lo que nosotros entendemos que la solución tiene que ser llave en mano y por supuesto tú cuando haces todo lo que es las redes de instalación sanitaria dentro de la vivienda sin duda eso tiene que ir a un lugar por lo menos tienes que tener como mínimo una cámara una cámara claro porque después eso claro cada solución va a ser distinto eso es un prototipo claro exactamente pero bueno por lo menos mínimo una cámara va a tener que tener por supuesto esa cámara tiene que tener todos los tiene que tener o cumplir todo lo que es la normativa de sanitaria de la como dije anteriormente sería una cámara la respuesta el costo de mantenimiento de la acción tiene que detallar y cuantificar eso no sé si estaría creo que estaría dentro de lo de las bases después ¿cuántos metros cuadrados tiene cada familia? bueno un poco lo que lo que explicábamos es eso depende mucho del lugar en donde se va a ser nosotros tenemos pensado este prototipo repartirlo en todo el departamento no es lo mismo en zonas urbanas dentro de las ciudades capitales o de las ciudades más grandes sino también dentro de los pueblos más chicos que generalmente los terrenos son mucho más grandes sí o sea que no en realidad no hay una no hay una medida no existe lo que sí se trata generalmente nosotros además cuando nos insertamos a los terrenos de cada familia tratar de ubicar esos módulos respetando por supuesto retiros laterales retiros frontales el tema de la iluminación es muy importante esas ventanas que se coloquen que no se coloquen que den a un vecino o algo entonces desde ese punto de vista cuando abordamos el terreno de la familia bueno por supuesto lleva un trabajo de logística ¿verdad? después este ahí se me pasó ¿verdad? un poquito termicidad la termicidad de cerramiento ¿qué exigencia hay? bueno actualmente nosotros no tenemos exigencia de la medición de la transmitancia térmica no lo el río negro no lo está pidiendo o sea que en eso no no tenemos pero bueno sería bueno este que pueda contemplar por lo menos lo que es lo que pide la intendencia de Montevideo ¿no? los 085 de lo que es la transmitancia después otro punto importante que acá hacen la consulta y me gustaría aclarar lo que yo lo dije igualmente dice ¿es partición sugerida para dividir el espacio? cumple con la normativa de higiene porque no tendría ventilación en ese caso lo que nosotros solicitamos o hacemos claro cuando se divide con esos materiales livianos lo que se le genera a ese módulo es la construcción de una ventana pero en este caso no esto no sería no sería de este módulo no sería el caso pero sí tal vez dejar previsto por si hoy o mañana nosotros queremos colocar alguna ventana más bueno que sea muy fácil la colocación pero no es no es no es una exigencia ahora es una exigencia un ejemplo que más que nada hablando de lo que la evolución que pueda tener en un futuro ese módulo pero no no es una exigencia ahora hacerle un cerramiento ahí dice cuáles son las normas vigentes en Río Negro eso creo que ya estaba en la página sí exacto eso lo encuentran en la página mismo del desafío ahora les comparto también se los recuerdo el link directo por el chat pero ahí en otros documentos adjuntos encuentran las bases del desafío y también las normativas vigentes para poder revisar hay una pregunta del biodigestor como solución de accedimiento el tema es que ahora nosotros eso sería un trámite aparte ante la intendencia para que lo pueda tomar como como este como válido entonces no 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 aconsejaríamos ir por ahí ahora porque no es el objetivo del prototipo es buscar una alternativa de saneamiento simplemente es una alternativa de construir el módulo entonces no yo no tomaría eso como como opción claro salvo que entiendo yo que den respuesta a las necesidades del desafío y no sé quieran proponer como una solución en ese sentido pero siempre teniendo presente las necesidades que tiene el desafío en su globalidad no es que este desafío busca una solución puntual sobre saneamiento y simplemente se puede presentar una propuesta sobre una alternativa en ese sentido a través de un biodigestor sino que hay que cubrir todas las necesidades del desafío y si se quiere plantear como una potencial alternativa porque se tiene algo avanzado bueno y suma valor obviamente se puede hacer pero no es lo que se pide en este caso puntualmente claro otra de las preguntas dice buen día bueno buen día nos interesa saber si el precio estipulado por prototipo está incluido en las aberturas artefactos sanitarios hasta ahí sí de este contexto cámaras sépticas en este caso no o refiere solo al prototipo construido en sí la cáscara a ver lo que nosotros entendemos es que este prototipo por supuesto se tiene que construir y en realidad lo que tiene que ser para que la persona vaya a vivir entre entonces lo que nosotros entendemos que tiene que tener todo incluido por supuesto que entre que tenga una mesada que tenga una pileta de cocina que tenga una periferia que digo con toda la canelía sin duda funcionando que tú abras y que salga la llave una vez que nos conectemos a la red de OSE ¿verdad? en este caso el agua lo mismo con todo lo que es aparatos sanitarios para el baño y por supuesto tiene que tener como mínimo una puerta de entrada y una ventana bueno creo que la cámara séptica en este caso no todo lo que es la conexión a los sistemas tanto estáticos o dinámicos eso queda para después porque depende del lugar si lo vamos a conectar a una red de saneamiento o lo vamos a conectar a un pozo sistema o por otro o por otro lado se le va a tener que construir un pozo pero no entra dentro de este proyecto ¿verdad? o de este llamado bueno después el tema de de quien hace quien lo realiza sería el personal principal por lo que acá asistente anónimo que con pregunta eso ¿qué disponibilidad locativa tienen ustedes para la prefabricación? existe lo que es como taller que pueda utilizarse sería el corralo municipal después la construcción con tierra existe mucha prefabricación no entendí la pregunta debe decir que el material que se puede usar con el corral de tierra en otros países hay algunos ejemplos con adobe realmente con botella perfectamente se puede dar pero bueno habría que ver evaluarlo a ver realmente si cumple con todas las no solo con las ordenanzas y además con todo lo que es impermeabilidad térmico Preguntan también Gonzalo La Grenade manteniendo dentro de los precios establecidos es de interés que se presente un proyecto de más de 18 metros con un dormitorio definido lo de los 18 metros no es estricto se puede tener variantes sí puede ser más no creo que es un problema y un dormitorio definido también claro hay simplemente un comentario perdón no es que obviamente perdón habla 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 tú no que ahí siempre está bueno tener presente que obviamente acá se piden en la convocatoria requisitos mínimos todo lo que agregue valor sume genere más innovación etcétera por supuesto que va a ser de recibo y eso también va a jugar a la hora de la evaluación y la comparativa obviamente se tiene que cubrir lo mínimo que se espera pero si se proponen otras cosas que agreguen valor también eso juega a la hora de la evaluación porque recuerden que esto tiene una etapa de evaluación comparativa es decir se van a recibir todas las ideas de solución y a partir de todas esas ideas de solución con las pautas de evaluación pero también comparativamente es que se va a terminar de definir cuál va a ser el equipo solucionador de esa problemática después dice incluye la sanitaria a depósito impermeable es hasta el depósito no incluye el depósito no hay que incluir el depósito impermeable después nos consultan si la altura de 3 metros 25 puede ajustarse a las tradicionales sí sí a ver la intendencia de Río Negro solicita o por lo menos exige que las alturas mínimas de los locales habitables tengan 2 metros 40 o sea que digo desde los 2 metros 40 hasta la altura que ustedes entiendan ¿verdad? no sé dónde estamos yo no puede ser que estamos sí Joaquín Méndez hola ¿cómo están? yo me dedico a la conclusión de la pregunta de Woodframe mi pregunta es si se puede llevar los paneles prefabricados y apuntar a que sea solo montar la nueva vivienda incorporando a la existente para así poder bajar los tiempos perfectamente después a ver si no es después tengo otro que dice tengo entendido que el tiempo de entrega del proyecto es antes del 31 del 5 ¿incluye planos cálculos y cronograma? bueno creo que la fecha sí es el 31 del 5 la entrega y en realidad lo que se debería presentar me imagino que están las bases sí exacto nosotros ahora vamos a hacer un repaso de cómo se presenta el proyecto el proyecto se presenta a través del sistema en línea que es de Ani ahora Nicole en unos minutitos va a hacer esa presentación pero si todo se hace en línea y todo debe presentarse hasta esa fecha límite después pregunta Sebastián Nicoluc los 5.000 es fina módulo completo 5.000 es fina módulo no sé 3.500 cocina y baño me refiero a materiales y mano de obra es correcto sí es materiales y mano de obra la segunda pregunta sobre la normativa sobre métodos de construcción vigentes en Uruguay y en municipio gracias sí eso está colgado la normativa está colgada en el propio desafío ¿cuáles son los requisitos técnicos en relación de desempeño de confort acústico térmico entendido que esto aumenta los costos materiales los mínimos de confort térmico que está manejando la tendencia de Montevideo no lo tenemos como requisito todavía en el departamento pero consideramos que bueno eso es por lo menos desde el punto de vista térmico los mínimos después otra persona pregunta en los costos mencionados se incluyen materiales de terminación revestimiento griferías mesadas bueno sí lo que nosotros entendemos que el el prototipo en realidad lo que tiene que lo que tiene que cumplir es que sea impermeable que no deje entrar agua de lluvia y en realidad lo que después griferías por supuesto que sí mesadas también aparatos sanitarios como lo dijimos hablando después revestimientos hay que ver si en realidad la solución se ajusta a que sea impermeable bueno no tiene por qué tener una pintura de terminación interior ¿verdad? bueno después el tema que se pasa del costo de materiales si ahí no se estaría cumpliendo con el desafío entonces sí es importante que se pueda presentar un proyecto que haya encontrado una solución para cumplir con los requisitos del desafío nos quedaría tiempo para responder dos preguntitas más nada más así que si pueden seleccionen Alejandro uno de ellas es no queda claro el llave en mano ¿no va a capacitarse al personal de la intendencia para la ejecución de las obras? ¿será que la propuesta es un proyecto ejecutivo con un robrado de costos más el prototipo número uno? a ver lo que nosotros entendemos y lo que nosotros aspiramos es que el prototipo elegido se pueda construir la intendencia va a tener un terreno específico un lugar para que ese prototipo se construya en la construcción de ese prototipo por supuesto que van a participar los funcionarios municipales de nuestra cuadrilla de la dirección general de vivienda y además ese prototipo va a ir acompañado de dos manuales uno de construcción que en realidad se va a ver en el momento que lo construyan y después un manual de mantenimiento y uso sobre todo pensando en las familias que van a ser las que van a vivir después para que lo puedan para que a futuro lo puedan mantener es más nosotros lo que queremos también es que ese prototipo una vez que sea repetido n veces en el departamento que la familia nos ayude a la construcción del mismo entonces eso va a ayudar después para cuando lo quieran mantener que las mismas personas lo sepan usar bueno estaríamos ahí bien perfecto solo hay una pregunta que quizás sea bueno aclarar no sé si se pueden responder ahora la dejamos para la sistematización y ya aprovechamos también a recordarle a todos y todas las que están haciendo preguntas que todas las preguntas que no quedaron respondidas en esta instancia las vamos a sistematizar y en breve vamos a compartir con ustedes un documento por escrito con todas las preguntas y todas las respuestas eso lo vamos a mandar por mail a todos y todas las que participaron en esta instancia y también las vamos a subir a la web del desafío pero lo que se pregunta es si la mano de obra va incluido en los 5.000 dólares masiva o la realizan los funcionarios de la intendencia en esa proyección de escalamiento de la solución como bien comentaban A ver en realidad lo que tiene que realizar la persona que se gane es armar el prototipo después la repetición se hace con mano de obra municipal en la obra en realidad la mano de obra ya está incluida en el sueldo del oficial por eso el proceso del llamado es que el prototipo no cueste más de 5.000 dólares masiva armado que en realidad está pensado solo en material en este caso la mano de obra no está pensado buenísima la aclaración no, no, perdón no, buenísima la aclaración porque había varias personas que hacían esta pregunta también apareció otra pregunta que tiene que ver con nosotros alineado a que ya existen métodos distintos de construcción y que nosotros estamos apoyando procesos de innovación donde está la innovación en este caso como hablábamos al principio quizás esa persona no estaba conectada lo que se busca en estos casos es en base a la problemática que plantea la intendencia de Río Negro buscar una alternativa que sea innovadora para ellos en su método actual de construcción no a nivel claro no a nivel regional ni mundial ni país o sea no es algo que no existe y nunca haya existido sino que obviamente si es algo nuevo completamente va a sumar valor pero la intención es buscar una alternativa a como hoy la intendencia genera la fabricación de estas viviendas está buena declaración para mencionar todas las dudas claro es para la realidad que tenemos la intendencia de Río Negro actualmente va a ser innovadora exacto ahora sí vamos a pasar entonces a compartir con Nicole mi compañera el proceso de postulación para hacer un breve repaso que también había preguntas al respecto gracias Javier si bien ya se mencionó brevemente como es el proceso de postulación se hace a través de un formulario en línea y básicamente con los que se van a encontrar en ese formulario son algunos aspectos o ítems técnicos que van desde describir los antecedentes de los proponentes de solución esos son los antecedentes de las empresas o empresas y organizaciones que postulen una propuesta la capacidad del equipo de trabajo la descripción del proyecto de prototipo que cada uno plantea aspectos asociados al mérito innovador la viabilidad técnica el impacto de la solución el testeo de prototipo un poco más a nivel de proyección los objetivos y el cronograma de ejecución de actividades junto con el presupuesto por rubro y el cronograma de ejecución financiera como mencionábamos el proceso de postulación es en línea y se ingresa a través de la web del programa que ahí la detalla es innovación pública punto ani punto or punto uy ahí van a ingresar en el botón de desafíos y van a ver que hay una serie de desafíos de convocatorias que hemos ido lanzando en los últimos meses pero la que van a tener que entrar es la que se llama vivienda inteligente que es el presente desafío que nos convoca en esta charla el llamado como también se respondió va a estar abierto hasta las 14 horas del miércoles 31 de mayo de este mes y algo que es importante es que el plazo es rígido es decir a las 14 horas del miércoles 31 se cierra el sistema y no hay posibilidad después de hacer alguna propuesta posterior a ese plazo o recepcionarla por fuera de ese sistema así que eso es algo que es importante tener presente quienes pueden participar en este desafío son empresas nacionales en forma individual o en conjunto también con organizaciones del ecosistema de IMA Desmastí nacional pero algo que es importante es que siempre la postulación tiene que haber declarada una empresa privada nacional bien una vez que cierre el llamado el 31 de mayo cuáles son esos pasos que siguen a la convocatoria vamos a recibir todas las propuestas y el comité de evaluación y seguimiento del programa de innovación en servicios públicos que es externo a la ANI en conjunto con el equipo de la intendencia de Río Negro van a realizar la evaluación análisis y selección de una propuesta que va a ser quien se encargue de desarrollar el desafío de la solución y algo que es importante es que para completar la evaluación hay posibilidad de que desde el comité se solicite convocar a una entrevista presencial a los actores involucrados para terminar de tomar una decisión asociado al proceso es algo que se puede dar o no una vez tenemos la empresa solucionadora o el conjunto de empresas solucionadoras se va a avanzar con la firma del contrato y quien resulte seleccionado va a tener un plazo de seis meses para el desarrollo del prototipo de solución propuesto y va a recibir un financiamiento de hasta 2.500.000 pesos de uruguayos no reembolsables que es el monto máximo que se tiene designado para esta convocatoria el desembolso se hace a través de una serie de hitos que eso es acordado con la empresa solucionadora luego de aprobado el proyecto nuevamente por más información todo esto está en las bases y en la web del desafío que lo reitero es innovaciónpublica .ani .ani.org.uy botón de desafíos y luego el desafío de vivienda inteligente o dudas y consultas desafiovivienda arroba ali.org.uy y nuevamente recordarles que esta grabación junto con la sistematización de todas las preguntas que llegaron en esta instancia con sus respuestas las vamos a circular también a todos los que participaron en esta instancia y va a crear subida también en la web del desafío exacto muchas gracias Nicole finalmente lo que queríamos ya aprovechar era también invitar a todas las empresas que de alguna manera pueden brindar una solución al sector público tienen servicios tienen productos que pueden agregar valor o generar innovación en el sector público que se sumen al movimiento de innovación pública este es un movimiento que tenemos en el marco de nuestro programa que básicamente lo que hace es buscar conformar una red de empresas y también de organizaciones del ecosistema de I+,D+,I que estén interesadas en aportar valor para mejorar esos servicios públicos a partir de sumarse a este movimiento ingresando a la web de innovación pública dentro de la sección de movimiento pueden integrar un directorio de empresas innovadoras que bueno es un recurso que las organizaciones públicas de Uruguay van a tener también a la hora de analizar algunas empresas que puedan agregar valor en el día a día de sus servicios esto está por fuera obviamente de este desafío pero no queríamos dejar de compartir esta información finalmente bueno agradecer nuevamente a Alejandra y Alejandro por su participación por contar más detalles de este desafío y bueno evacuar también las dudas y consultas agradecerles también por supuesto a todas y todos los que se han conectado en esta instancia y en breve volvemos a estar en contacto con ustedes a través del envío de estas respuestas sistematizadas y también de compartir la grabación de esta instancia para que puedan finalizar las propuestas de solución innovadoras a esta problemática y esperemos contar con soluciones que puedan abarcar estas necesidades gracias nuevamente y buenos días muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo y ayudarnos en este problema que para nosotros es un problema de hace muchísimo tiempo y nos da un entusiasmo tremendo poder encontrar otras alternativas al problema de la vivienda que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que esperemos poder de a poquito ir solucionando esa problemática que está en todo el Uruguay y en Río Negro por supuesto también muchas gracias que pasen muy bien buen día buen día para todos